Paz, paz y mucho amor Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Sentir, algo misterioso, voces que me griten, alguien que me llame Soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia Soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia Grito al sufrir, de los cocabuy, en la rueda de la cumbia, se despedían De los bravos guerreros, que allí morían, que allí morían En la rueda de la cumbia, en la rueda de la cumbia, en la rueda de la cumbia Cumbia, que en su alma nació, cumbia, la paz y el amor Cumbia, con más agresión, cumbia, que viva el amor Indios Indios Por la paz que les brinda, un juez a Tombo González Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Sentir, algo misterioso, voces que me griten, alguien que me llame Soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia Soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia Ritual sublime, en la rueda de la cumbia, se despedían De los bravos guerreros, que allí morían, que allí morían En la rueda de la cumbia, en la rueda de la cumbia, en la rueda de la cumbia Cumbia, cumbia, que en su alma nació, cumbia, la paz y el amor Cumbia, con más agresión, cumbia, que viva el amor Eso es, amor, paz y mucha felicidad Dice, Luis Astolfo González Bás, amor y paz Bás 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 Gracias por ver el video.